Que tus amigas no me quieren, eso ya yo lo sé Dicen que tengo mil mujeres y ellas mienten también Dicen que soy borracho, pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras Dicen que soy borracho, pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras No te dejes llevar, dicen puras mentiras Que yo soy el único por el que suspira La envidia también mata, no importa lo que digan Estoy loco por ti, bailemos lento Sin aliento deja tu movimiento Disfrutemos el momento que contigo no quiero inventos Borracho, pero estoy pa' ti Solo déjalo fluir No te vas a arrepentir Tómate un trago de whisky Borracho, pero estoy pa' ti Solo déjalo fluir No te vas a arrepentir Tómate un trago de whisky Dicen que soy borracho Pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras Dicen que soy borracho Pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas que solo dicen mentiras Ya los tragos se me subieron a la cabeza Si me desconecto, ¿qué les interesa? La pieza que te falta soy yo princesa Por ti dejo la cerveza Mentira No la dejaría Sabes que eres mía Te quiero toda la vida Borracho, pero estoy pa' ti Solo déjalo fluir No te vas a arrepentir Tómate un trago de whisky Borracho, pero estoy pa' ti Solo déjalo fluir No te vas a arrepentir Tómate un trago de whisky Que tus amigas no me quieren Eso ya yo lo sé No me quieres, mami Dicen que tengo mil mujeres Y ellas mienten también Te mienten Dicen que soy borracho Pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas Que solo dicen mentiras Dicen que soy borracho Pero buen muchacho No te dejes llevar por tus amigas Que solo dicen mentiras